En Tonalá, pobladores lamentaron el fallecimiento de Antonio Jimeno Natarén, conocido como Don Toñito, quien fuera querido voceador de noticias y de diversos medios de comunicación de la costa, por lo que dieron su más sentido pésame a sus familiares. En Arriaga, un habitante fue víctima de un atraco en su domicilio durante tempranas horas de la madrugada. Los amantes de lo ajeno ingresaron a la propiedad sin ser vistos para llevarse diversas pertenencias de valor y darse la fuga, y por fortuna ninguna persona fue lesionada durante el atraco. En Mapastepec, por medio de un operativo, la Fiscalía del Estado recuperó ocho cabezas de ganado que habían sido hurtadas en este municipio, y fueron puestos a disposición de la autoridad quienes tendrán que esclarecer los hechos y acreditar la propiedad de los mismos al denunciante. Durante una junta con el sector de organizaciones transportistas del Estado, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que en este gobierno tienen a un aliado para fortalecer el transporte público porque es una actividad noble, humana y solidaria, que da la oportunidad de trabajar con dignidad y honestidad, servir al pueblo y contribuir al bienestar de los chiapanecos.